Estamos de vuelta en la WWE 2K17 con el nuevo DLC del Hall of Fame Showcase Y vamos con la historia de Big Box Man que me lo estaban pidiendo muchísimo en los comentarios Armagedón, vamos a ver que tienen para decir el día de hoy Es una lucha contra el Big Show y es en 1999 Tenía 9 añitos, combate individual por el título WWE Antes de empezar con esta hermosa historia les recuerdo que me pueden seguir en la página de Facebook Últimamente estoy haciendo directos por ahí, estoy mandando saludos a todos los locos Y pasando un buen rato con todos ustedes, así que ahí está la invitación Está en la descripción de este video o simplemente pueden poner en Facebook Yescar, me siguen y listo Un ex guardia de prisiones de Hope Country, Georgia Big Box Man entró en la escena de 1988 para imponer su ideal de justicia en la WWE Con su combinación de fuerza y agilidad Big Box Man se convirtió en un bulldozer humano imparable para muchos Lo que valió la reputación de ser un grandullón con el que era mejor no meterse Big Box Man continuó con su raza de éxitos Lo que lo convirtió en una de las superstars más famosas de la WWE Con el comienzo de la actitud era, Big Box Man regresó en 1998 Pronto se alió con Mr. McMahon y The Corporation para ayudar en la lucha contra Stone Cold Steve Austin Big Box Man se pasó al lado oscuro de la placa Con unas actitudes más crueles, Box Man alcanzó la gloria de los títulos Ganó cuatro Hardcore Championship y participó en su rivalidad más memorable con Big Show Tras ganar el título de WWE en Survival Series en 1999, Big Show quiso vengarse de Boss Man por los horribles actos que cometió contra su familia Seguirá humillando Boss Man a Big Show y a sus seres queridos O podrá Big Show pararle los pies a Boss Man de una vez por todas ¡Wow! Brutal de historia de este señor ¿Cómo se le ocurre hacer eso? Obviamente todo eso es un visaje, un montaje ahí Pero qué locura, parce Increíble Big Boss Man Big Boss Man Es difícil de describirlo o ponerlo en palabras Eso es lo desgraciado Ahí lo tenemos, como les dije es obviamente un visaje eso de hacer eso en el funeral del padre del Big Show Pero, men, cuando eso, la W lo hiciera una locura Ahí era donde uno decía ¡Wow! Por eso nos atrapó tanto En ese momento ya no hay tantas rivalidades tan buenas, historias tan excelentes Esperemos que eso cambie Igual las Superstars, men, de ese momento eran una locura Por donde miraras Habían cosas de locos Superstars increíbles Tenemos al Big Show con el cabello largo ¡Wow, men! El día de hoy creo que la vamos a pasar bastante bien en este combate Creo que ese era uno de los que más esperaban en todo el DLC del Hall of Fame Showcase Así que, para eso estamos acá el día de hoy WWE Championship Se pone buena la cosa El título Y esto se calienta Nos vamos con toda Vamos por las historias Y vamos a provocar muchísimo daño al Big Show El señor de allá abajo No recuerdo como es que se llamaba Como es que se llama Y es el que nos aparece Al principio de nuestra carrera En la WWE No se ni que decir de ese hombre Quiero saber que está haciendo acá en este combate Porque sinceramente Creo que se traen algo entre ellos Ok Hacia las cuerdas Esto se pone bueno Big Show Vamos a conocer de la historia, papá Opa Está como una moto Oh 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 Mierda Mierda Parce Sin quitar nada Sin quitar los monitores Increíble parceiro Bueno Bueno ahí La he cagado bastante Nooo Como así Ya que la cagamos Es bueno repetir este momento mi hermano Toma Le di con el Con el bate Porque este cabezón Se había ido con la porra Y pues obviamente dije Vamos a darle con todo Y el juez es una loca Y que nos ha descalificado Igual Debemos provocar mucho más daño Al Big Show Que nos cuente todo lo que quiera Este árbitro cabezón Vamos a destrozar al señor Big Show Con el pelo largo ¿Será que en ese tiempo entonces que? No mentiras Iba a decir que si utilizaba peluca Pero No creo Le han llegado los años Y adiós cabellito Venga tranquilo hermano ¡Ore! Bienvenido Señor Big Show Y esperemos que no nos invierta los movimientos Porque no tenemos con que defender Ahora si, ahora si Ese señor al parecer quedó por allá maluqueado Si quiere no Después de eso Creo que a cualquiera Vamos de nuevo para afuera Porque allá le podemos hacer un poco más de daño Más rápido Porque la idea es eso Conocer la historia Vamos Big Chito Wow Recuerdo mucho cuando el logo de la WWE era así Que tiempos mi hermano Vamos Obviamente estaba Pequeño Pues no Supremamente pequeño Pero si estaba niño Vamos nene Oh 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 Ey 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 Me le escapo Obviamente Y me lo vuelvo a entrar Big Show Te hice perder la bajada ¿no? Ahí está, esperemos que Llegue ya la otra cinemática Que nos pongan a hacer algo interesante De una A ver Oh Oh Si papá Creo que es el movimiento personal Así que Como mierda era el movimiento personal de este señor Lo vamos a levantar Y movimiento personal Boom Bueno al parecer ese no era lo que teníamos que hacer Remate cargado esperemos que sea así Se viene Boom Ahí está superado loco Y le hacemos un pin Al Big Show Big Show cuando pone a volar a la gente Es increíble Ahí está puñete Ay 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 ¿Cómo? ¡Dale! Puta bestia del Big Show loco Pero así de corto fue Que mierda esto tan cortito Yo me esperaba algo mucho más largo Y ni siquiera Y ahora seguimos con la historia de la nena Vamos a hacer la historia de esta nena de una Esperemos que no sea larga A principio de los 90 Esta oriunda de Dallas comenzó su ascenso al estrellato Compitiendo en la USWA Tras ganar varios títulos femeninos en la USWA Y saltó a la escena nacional en WCW como Jacqueline Allí demostró una naturaleza física sin igual nunca vista en el entretenimiento deportivo Mientras se reestructuraba la división femenina la WWE buscó a Jacqueline Cuyas tácticas agresivas darían lugar a espectaculares combates contra las mejores superstars Sin importar el género Jacqueline haría historia en el entretenimiento deportivo al ser la primera afroamericana en ganar el WWE Women Championship La superioridad de Jacqueline atrajo a otras aspirantes En concreto, a Ivory Que quería arrebatarle a Jacqueline su preciado título a toda costa ¿Conseguirá Ivory dar la sorpresa frente a la Tejana para ganar el Women's Championship? ¿O continuará el dominio de Jacqueline en la WWE? Y también se puso senos Cosa que no dijeron ahí Increíble, parce, esa nena, mera bestia Destrozaba a todo el mundo ahí Ya sabemos por qué está en el salón de la fama Ivory Ivory Ivory, Ivory Bueno, así como se diga Se viene la campeona La que la va a destrozar Esperemos que sea un combate relativamente corto como el anterior Porque No me gusta subir los videos tan largo que digamos Ay, ay, ay La WWE Women's Champion Jacqueline Aquí viene la WWE Women's Champion Y creo que es seguro decir que Ella es tan dura como cualquier hombre en el rostro de hoy Ay, eso es la verdad Y si lo olvidas Jacqueline no te preocupes de recordarte De la hora de ir y de la hora de ir No hay ni siquiera que decir Ahí se veía, mera Ahí la vieron en ese press de banca Agresiva la nena Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido Creo que solamente voy a dejar cinemáticas de lo que pase acá Y no tanto lo que hagamos dentro del ring Así que a disfrutar la historia Wow, han cambiado el árbitro por primera vez En esto Señorita Están demasiado sospechosas Si saben a qué me refiero Ay, que perris Ven por acá mamás What the fuck ¿Qué le pasó a esa nena? Qué visaje está peor que Messi y Cristiano Ronaldo Nadie era, nadie era Bueno, ahora la debemos golpear con un ataque reforzado Y debemos seguir haciendo daño a la señorita Ahora debemos hacerle los movimientos de la señorita a la otra señorita Y creo que también todo termina ahí Demasiado sencillo o qué Vamos, fin, no sé si hay que hacerle el remate Pues, uno, dos ¡Oh! ¡Oh! ¡Ey juez! Desde ese tiempo Los árbitros son un poco raticas Remate Ahí está Y creo que ese sí era el movimiento que le debíamos hacer Fin Segura ¡Ah! ¡Qué buenas! Hacer remate, men Vamos a perder esto ¡Ay! ¿Qué pasa mamita? Ahí está Ahí está Remate cargado Y creo que ahí sí termina todo para La retadora Para la aspirante Al hermoso título de Yachter De una Pues One Two Three ¡Ea! Esperemos que ahora sí Muy bien Remate cargado Y que no se nos vuele de nuevo ¡Wow! Una algo tal a esa nena ¡De una! Creo que ahora sí ha muerto El título es nuestro Se retiene Uno Un Tres Superado ¡Man! ¡Qué pelle! La poca historia que Que han puesto En este Showcase Increíble, men Muy poca historia La verdad Y nos sacaron 10 dólares por esto Igual, todavía nos queda un combate Espero que lo hayan disfrutado Este obviamente lo vamos a dejar Para el próximo video En los comentarios Todo lo que quieran El primero estuvo increíble Y vamos a reventar el botón de me gusta Si quieren El final de este Showcase Cuídense mucho Espero Que me les vaya muy bien Es en un WrestleMania Papá Que no los pince un tren Y nos vemos en el próximo video ¡Suerte! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!